Bienvenidos a Defilab, tu comunidad de finanzas descentralizadas, blockchain aplicado a las finanzas y criptomonedas. Yo soy Guille y en el vídeo de hoy vamos a hablar, bueno, pues de un concepto que últimamente, bueno, pues ya lleva casi un mes, ¿no? Que se está hablando de él y surgió todo a través de un meme, ¿no? Y se empezó a hablar de lo que es DeFi o DeFi 2.0, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esos protocolos DeFi 2.0. Bueno, venga, vamos a ello. Bueno, oye, lo primero que vamos a ver es qué se puede entender por DeFi 2.0, ¿no? Y bueno, pues podemos decir que, bueno, realmente DeFi 2.0 son nuevos protocolos que están intentando, tratando de solucionar los problemas que, bueno, pues que en cierta manera han ocasionado determinados programas de minería de liquidez, ¿no? Bueno, pues como bien sabéis, bueno, pues hay muchos programas de minería de liquidez en los cuales, bueno, pues al emitir tantísimo token, ¿no? De recompensa por utilizar el protocolo, bueno, pues lo que ocurre es que la gente, en lugar de conservar ese protocolo, ese token, ¿no? Las personas, en lugar de conservar ese token, pues para gobernar, para el gobierno, lo que están haciendo es venderlo, ¿no? Y lo vendan enseguida y lo que ocurre es que hacen tirar el precio del token hacia abajo. Entonces, DeFi 2.0 intenta solucionar esos problemas, ¿no?, que ocasionan la minería de liquidez. Y para ello, en lugar de regalar token de gobierno, que es lo normal, los programas de minería de liquidez, lo que hacen es que, bueno, pues te venden, por depositar liquidez en el protocolo, te venden con un descuento esos token de gobierno a cambio de que tú, en lugar de depositarlo, la liquidez la cedas al protocolo, ¿eh? Entonces, pasa a ser el protocolo el propietario, realmente, de, bueno, pues de ese par de liquidez o esa liquidez que has aportado, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente el protocolo lo que te hace es que te da un token de gobierno, pero en lugar de regalártelo, te lo vende con descuento, ¿no? Te lo cede con cierto descuento. Entonces, bueno, pues ahora lo que ocurre o la diferencia que tiene DEFI 2.0, principalmente, es que los protocolos ahora son los propietarios y los que gestionan la liquidez del protocolo a través de una DAO. Podríamos decir que, bueno, pues el primer protocolo, uno de los primeros protocolos que surge bajo DEFI 2.0, aunque, bueno, ya os comento que esto realmente surgió todo como un meme, entonces habría que primero tratar de definir realmente qué es DEFI 2.0, ¿no? Podemos considerar que es esto que hemos dicho, podríamos considerar que fuera otra cosa o que hubiera otros protocolos que están dentro de DEFI 2.0, pero, bueno, si entendemos DEFI 2.0 como lo que acabamos de definir ahora, podemos decir que, bueno, pues el protocolo que empezó con todo esto, uno de los protocolos que empezó con todo esto, es Olympus DAO. Y, bueno, oye, pues Olympus DAO, pues lo que intenta hacer, como vemos aquí en la página web, es tratar de crear una moneda de reserva descentralizada. Está tratando de construir una infraestructura financiera, como veis aquí, descentralizada, ¿vale? Bueno, pues para brindar estabilidad y transparencia al mundo, ¿no? Pues lo que intenta decir es que, bueno, pues que en lugar de tener monedas estables al dólar, ¿no? O utilizar monedas como el Bitcoin o como el Ethereum, que pueden, bueno, pues tiene cierta volatilidad, bueno, pues que está intentando crear una moneda central descentralizada, ¿no? Bueno, pues que sirva como reserva de valor. Bueno, y, bueno, ¿cómo funciona Olympus? Que lo vamos a ver ahora. Bueno, pues Olympus realmente, ¿cómo funciona? Veis aquí que tenemos Olympus y realmente Olympus está funcionando de la siguiente manera, ¿no? Por un lado, mirad, aquí tenéis el panel, ¿no? El panel de control, ¿no? De toda la información y, por un lado, lo que te permite hacer, si entras aquí en Bound, lo que te permite hacer es, bueno, pues al depositar liquidez en estos, de estos activos, ¿no? Pues depositando CVX o este par de liquidez, el OHM Frax o el W Therium, bueno, pues todos estos, bueno, pues realmente tú lo que accedes es, accedes a un bono, ¿no? Y, bueno, pues lo que te hace es, por ejemplo, en el caso del CVX, bueno, pues realmente lo que te hace es que si el precio del token OHM, que vale en este momento en el mercado 822,30, a ti realmente te lo están ofreciendo a 791,97 dólares, ¿correcto? Entonces, bueno, pues tú depositas aquí en el balance, depositas los CVX que tengas y como contrapartida te dan una cantidad de OHM, ¿vale? Con este descuento, o sea, que realmente lo que están haciendo es, cambian tu liquidez, ¿eh? Tus CVX los cambian por token OHM, ¿vale? Pero que los tienes que comprar con un descuento determinado, ¿no? Como veis. Y luego, bueno, pues realmente hay un best-in o un periodo en el cual hasta hay 5 días en los cuales tú no puedes, bueno, pues acceder a los token OHM, ¿eh? Están como 5 días bloqueados, ¿no? Y aquí, bueno, pues te está explicando ese ROI que vas a obtener, esa rentabilidad que vas a obtener en esos 5 días, ¿no? Es lo que te está comentando. Entonces, realmente, pues por un lado, nosotros creamos los token OHM, ¿eh? Creamos los token OHM, pues, bueno, pues depositando liquidez, que se la vendemos al protocolo a cambio de tokens OHM por un descuento, ¿no? Por otro lado, una vez que tienes esos token OHM, bueno, pues también puedes hacer otra cosa, ¿no? Y es ya que tienes esos token OHM, ¿eh? Lo que puedes hacer es stackearlos. Entonces, al stackear los token OHM, recibes más token OHM, ¿vale? Entonces, al stackear los token OHM, también vas a recibir token OHM, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que ocurre es que, bueno, pues cuando los depositas te dan el SOHM y, bueno, pues a los 5 días, a los 5 días recibirás una recompensa, que como veis ahora en la actualidad esa recompensa a los 5 días será un 5,9984, casi un 6%, y eso representa, bueno, pues un API, o una rentabilidad de interés compuesto anualizada del 6,928,4. Entonces, oye, pues realmente esto es lo que está haciendo, ¿no? El protocolo, como veis, esto es lo que está haciendo el protocolo. Y, bueno, oye, pues lo que intenta hacer es, oye, pues en lugar de regalar ese token de gobierno, el OHM, ¿eh? Regalarlo por depositar, ¿eh? Por depositar el par de liquidez, lo que hace es que, bueno, pues realmente tú lo depositas la liquidez, el protocolo es el que se queda esa liquidez, ¿eh? Se va a ser el propietario de esa liquidez y te la vende, ¿eh? Te vende el token OHM con un descuento, ¿no? Como vemos, ¿eh? Como hemos visto aquí, pues por ejemplo, hay en algunos token, ¿eh? Algunos pares de liquidez, realmente te está haciendo un descuento importante, como veis, ¿eh? Aquí realmente el token vale 822 y te lo ofrece a 791 dólares, pero hay en otros casos, como por ejemplo el DAI, que si tú quieres depositar DAI, te lo va a vender a 922 dólares el token OHM, con lo cual te lo está vendiendo mucho más caro. No te interesa depositar DAI porque no hay descuento. Al revés, te está cobrando más por depositar los DAIs, ¿no? Oye, una vez que lo has depositado, ¿vale? También, bueno, pues hay otra forma que redimirlo por aquí, ¿eh? Desde aquí se pueden retirar y también podrías retirar los token DAI, perdona, los token OHM y te darían DAIs, ¿no? Bueno, o en lugar de eso lo que puedes hacer es los taqueas, ¿eh? Depositas el token OHM que te han dado para obtener un API tan interesante como este del 6928,4, ¿no? Oye, hasta ahí todo parece extraordinario, ¿no? Y, bueno, oye, pues aquí la diferencia es que realmente es el protocolo, ¿eh? Es el protocolo el que tiene la liquidez. Mirad aquí, aquí tenemos, hemos entrado, bueno, este protocolo puede operar en diferentes redes, ¿vale? Puede operar en la red Phantom, puede operar en la red Serium y puede operar también en la red Avalanche. Entonces, bueno, oye, pues es algo bastante interesante ver que este, bueno, pues los token, los token que tiene el protocolo en la actualidad son 6.170.922 y de esos 6.170.922 token hay, estaqueados, 4.721.232, el 76,50%, hay que tiene propiedad, la DAO, en fondos, en el token, la DAO tiene propiedad de 957.327.000 y, bueno, pues aquí te va explicando dónde está el otro, ¿no? Pues, oye, pues ahí en SushiSwap está depositado el OHM DAO y aquí te va explicando todo. Pero mirad que realmente, bueno, pues está casi todo, pues está destaqueado o lo tiene en propiedad el DAO, ¿no? Bueno, oye, una cosa importante que tenemos que ver, una cosa bastante importante que tenemos que ver es, bueno, pues este panel de información, ¿no? En el cual estamos viendo, estamos viendo, bueno, pues como veis hay una parte de activos que sería lo que tiene en tesorería el protocolo, estos 841 millones de dólares, que tiene respaldados con DAIS, con FRAS, con ETH, con Sushi, con todos estos activos, ¿no? Tiene, y bueno, realmente mirad que hay una parte de los OHM que se crean con, realmente vendiendo, bueno, pues liquidez, ¿no? Con lo cual está respaldado, mirad que hay 841 millones de dólares de los OHM que están respaldados con liquidez, ¿no? Con liquidez de, de realmente, bueno, pues token, ¿no? ¿Qué hay detrás, no? Sin embargo, mirad que el precio, el precio que tiene en la actualidad, el precio realmente que tiene la capitalización de mercado del OHM son 4.268 millones de dólares, ¿no? Lo podemos ver aquí, ¿eh? Podemos ver aquí, bueno, vamos a actualizarlo y podemos ver, bueno, pues que el precio del OHM es 824 dólares, con 92 en este momento, y la capitalización de mercado realmente son 4.302 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esta cuestión? Oye, pues que por un lado está, realmente, una cantidad de token que sí que están respaldados, que serían estos 841 millones, sin embargo, hay una cantidad de precio que, bueno, pues que está por encima, ¿no? Realmente de lo que está respaldado, ¿no? Con liquidez real. Entonces, bueno, pues aquí podemos decir o podemos ver, y aquí te avisa este panel, te dice que realmente el precio del OHM son 822 dólares, sin embargo, solamente está respaldado por 161,34 dólares, ¿no? Entonces, oye, pues una cosa bastante importante, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que realmente lo que está respaldado a fecha actual, lo que sí que está respaldado es una cantidad bastante inferior, ¿no? A lo que hay. Entonces, oye, pues yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Saber que, bueno, pues los riesgos que estás teniendo con este protocolo, ¿no? En primer lugar, bueno, pues no hay liquidez inmediata porque tienes que hacer un bestia y no bloquear los activos cuando depositas los bonos. Como vemos aquí, un periodo de tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, en el caso aquí de este par, ¿no? Oye, pues realmente te, bueno, pues realmente te da un descuento por vender el token de gobierno en, bueno, pues en lugar de 822 que vale el mercado, en 808, con lo cual tienes este descuento, pero mirar que realmente, bueno, pues más allá de ese descuento, lo que está ocurriendo es que ese activo, ese OHM, solamente está respaldado, solamente está respaldado, no en 822, solamente está respaldado por 161,34 dólares, ¿no? Entonces, oye, pues yo entiendo que tenemos que tener cuidado y analizar estas cuestiones, ¿no? Mirar que la mayoría de gente, debido a la rentabilidad tan alta que da, al API tan alto que da, la mayoría de gente tiene los OHM, los tiene estaqueados en el protocolo. De hecho, mirar que el 90% de los OHM están estaqueados dentro del protocolo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues eso lo podemos comprobar, que es así, si sumamos este 76 más 15, pues sale 91%, ¿vale? Bueno, pues que sería lo que tiene, los fondos que tiene la DAO, más lo que está estaqueado, ¿no? Lo que estaría estaqueado en el protocolo, ¿no? Entonces, oye, pues nada, tampoco quiero hablar mucho más de este protocolo, que ya he visto cómo funciona, ¿no? Ya hemos visto cómo funciona, pero sí que quería, bueno, pues advertiros de que realmente es un protocolo muy especulativo, ¿eh? En principio, porque el precio del token está, en principio, sobrevalorado de lo que, bueno, pues de los tokens o la liquidez que tiene detrás realmente el protocolo, ¿no? La que tiene realmente el protocolo. Y una cosa importante, bueno, pues que se están emitiendo token OHM simplemente por estaquear. Entonces, bueno, pues están generando limitadamente token OHM, ¿no? Otra cosa importante que teníamos que ver es que aparte de lo que es el protocolo, cómo funciona y cómo intenta funcionar su token OHM, ¿vale? Y cómo intenta regular el token OHM, por otro lado, también ha creado lo que es Olympus Pro. Y realmente es un, bueno, pues una aplicación o una DAB en la cual determinados protocolos pueden también ofrecer bonos, ¿no? Y lo que hacen es, bueno, pues por depositar pares de liquidez, esos protocolos, pues por ejemplo, Alchemist regala token ALCX. O estos diferentes protocolos, como por ejemplo, pues aquí tenemos diferentes, ¿no? Fox o aquí tenemos, por ejemplo, a ver si encuentro Pull Together, ¿no? Pull Together te dice, oye, mira, si depositas el par Pull ETH de Uniswap, ¿vale? Te voy a premiar con un 15% y te voy a dar, ¿qué te voy a dar? Oye, pues si depositas el Pull, el LP, Pull ETH Uni, te voy a dar token Pull, ¿no? Entonces, oye, pues no simplemente es un protocolo Olympus Pro, no solamente es un protocolo del propio Olympus, ¿no? Sino que el Pro es una herramienta que está ofreciendo para que otros protocolos puedan también, bueno, pues hacer lo mismo, ¿no? Y en cierta manera lo que está haciendo esto es que está intentando esa liquidez que está depositada en determinados, bueno, pues protocolos, ¿no? Como por ejemplo un Uniswap, que en lugar de estar ahí muerta sin rentabilizarse, que a su vez se pueda rentabilizar en, bueno, pues depositándolo en otro protocolo, ¿no? Y bueno, oye, pues nada, que simplemente, oye, quería hablar un poco por encima de lo que es DEPI 2.0. Quería presentaros el protocolo Olimpo, ¿no? Pues oye, una cosa aquí rápida, mira, es un protocolo de moneda de reserva descentralizado basado en el token OHM y cada token OHM está respaldado por una canasta de activos, ¿eh? Pues por ejemplo el DAI o el FRASC, como hemos estado viendo aquí, ¿eh? Realmente está respaldada por una canasta de activos, ¿eh? Y bueno, pues introduce dinámicas o utilidad de juegos para, bueno, pues emitir más OHMs o menos OHMs, ¿no? Según controlar el precio, ¿no? Luego, bueno, pues lo que te dice Colimpo lo que intenta hacer es construir un sistema monetario controlado por políticas en el que la DAO controle un alto nivel el comportamiento del token OHM, o sea que realmente el token OHM está controlado por la DAO, ¿eh? Que hay dos estrategias principales para los participantes del mercado o stackear o los bonos, ¿eh? Como veis, o voy a poner, o hacer staking o los bonos, pues como estábamos diciendo por aquí, o bien, bueno, pues aportas, generas nuevos OHM depositando tu liquidez con los bonos, ¿vale? Con todo este tipo de bonos, mirar que algunos bonos como este, como el DAI, pues realmente están en negativo, tienen rendimiento negativo. Así que también hay que tener mucho cuidado, bueno, pues porque realmente si tú quieres comprar un token OHM, pues si depositas DAI, bueno, pues te va a costar más caro de lo que está en el mercado, entonces no te interesa, ¿eh? Más vale comprar ese token OHM directamente en el mercado, ¿vale? También puedes obtener una rentabilidad adicional dejando tus OHM, te dan ese OHM, que es el token stackeado, y bueno, pues recibes una rentabilidad, pues por ejemplo en este caso, si lo hicieras a los cinco días recibes una rentabilidad del 5,9984, que eso representa un API del 6.928, ¿no? Entonces, oye, pues que así es como se puede crear los token OHM, ¿vale? Bueno, pues aquí te explica un poco cómo te puedes beneficiar de Olympus y te dice quién creó el Olimpo, ¿eh? Y dice que el Olimpo fue ideado por Zeus y construido por un equipo distribuido pseudoanónimo, con lo cual no sabemos realmente quién está detrás de Olympus, ¿eh? Y te dice que quien dirige el Olimpo, bueno, pues es la DAO que gobierna el protocolo, ¿no? Que tengáis mucho cuidado, pues porque hay una parte importante de Olympus que está, o el token OHM, bueno, pues que no está respaldado por nada, ¿eh? No está respaldado por nada y simplemente, oye, pues está ahí, bueno, están emitiendo ilimitadamente token OHM, ¿no? Entonces, oye, pues realmente estás comprando a lo mejor token que te dicen que están con descuento, pero realmente está sobrevalorado porque lo que hay depositado en el protocolo, ¿vale? La liquidez que tiene el protocolo real son 842 millones de dólares y no estos 4.288 que dicen que vale, ¿no? El protocolo. Y, bueno, pues realmente una cosa también curiosa que podemos ver es que, bueno, al final todo este valor depositado dentro del protocolo es porque está depositado en los propios token OHM, ¿eh? Que están stackeados, ¿no? Entonces, oye, que simplemente esa cuestión, que tengáis mucho cuidado con DEFI 2.0, ¿no? Bueno, oye, pues nada, que si te ha gustado este vídeo pon dedito para arriba, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones. Y, oye, por cierto, que os comento que ya estamos en la octava edición del programa formativo Entender DEFI sin morir en el intento, que la verdad muchas gracias a todos los asistentes. Ya está completa y ya la hemos iniciado, pero que pronto empezaremos con la novena edición. O sea, que si queréis más información, que aquí en la caja de descripción abajo tenéis un link donde podéis obtener información sobre el programa formativo Entender DEFI sin morir en el intento. Y, oye, pues nada, que nos vemos en los siguientes vídeos. Bueno, venga, chao.